hola a todos el día de hoy vamos a hacer un caldo blanco y lo primero que vamos a hacer es agregarle un poco de aceite en una olla unos seis dientes de ajo chancado y vamos a dorarlo en lo parejo este plato es un plato muy conocido un plato típico de acá de la ciudad de arequipa y bueno es muy consumido por mucho porque es muy rico muy agradable cuando lo vamos a dorar y una vez que está dorado vamos a agregarle agua el agua bueno depende de la cantidad que ustedes van a realizar yo estoy haciendo sólo cinco platos le voy a agregar una ramita de apio y también poro porro puerro como lo llamen ustedes chalona o cecina de cordero y nuestra carne de res lo vamos a dejar hervir por 30 minutos para que se cocine y esté tierno una vez que ya está tierna la carne le vamos a agregar garbanzo pelado y yucas bueno depende la cantidad o listo que ustedes deseen y lo vamos a dejar cocinar agregamos unas papas enteras también bueno del tamaño que ustedes deseen y lo vamos a dejar cocinar todo junto unos 15 minutos y vamos a agregarle nuestro arroz bueno es la cuarta parte de una taza o 150 gramos aproximadamente agregamos sal bueno poco porque la chalona contiene sal y bastante sal así que cuando ya hierve bota su realmente la sal y no nos vaya a quedar salado una vez que hirvió los 15 minutos vamos a agregarle el arroz la dejamos cocinar unos 15 minutos más para que bueno porque el arroz es un poco duro que no esté deshecho el arroz sino al dente y vamos a ponerle unas verduritas combinadas perejil hierbabuena y orégano fresco así un atadito pequeño y lo vamos a dejar cocinar junto con nuestro caldo para que también le de sabor listo ya tenemos nuestro caldo bueno ya está casi listo lo único que falta es agregarle nuestro chuño blanco que es una papa es papa solo que bueno tiene un proceso y se vuelve de esta manera lo vamos a agregar y lo vamos a hacer dejar cocinar unos 5 minutos más porque esto cocina muy rápido qué rico se ve bueno no se ve está rico bueno ya está nuestro caldo le vamos a agregar orégano seco bueno si desean pueden agregarle y si no no le agreguen pero bueno en esta ocasión yo le voy a agregar porque a mi me gusta el orégano seco y le voy a agregar para ya servirlo listo ya está nuestro caldo espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse en mi canal para seguir subiendo más vídeos y buen provecho y y y y y y Gracias.